El gobierno francés ha declarado como excesivas, discriminatorias y científicamente infundadas las normas de cuarentena del Reino Unido en las que establece que los viajeros vacunados que regresen de Francia deben permanecer 10 días en aislamiento. Francia es el único país europeo al que se le ha interpuesto esta medida y de acuerdo al Reino Unido es porque allí hay dominancia de la variante beta. Por su parte el ministro francés de Europa, Clement Bohm, se pronunció sobre la situación y dijo que estaba analizando la opción de actuar recíprocamente con medidas restrictivas y que creía que los otros países de la Unión Europea que habían sido excluidos de la cuarentena era porque tenían más flujos turísticos con el Reino Unido que ellos. Todas las nuevas medidas restrictivas de coronavirus fueron anunciadas por el Comité de Coronavirus del Gabinete del Reino Unido. Ellos informaron que los viajeros que estén vacunados contra el coronavirus y que sean procedentes de la Unión Europea y de Estados Unidos no tendrán que estar en cuarentena. El Consejo de Ministro de Italia llegó a acuerdos sobre la reforma a los procesos penales, uno de los temas que recientemente ha causado más polémicas en el gobierno italiano. El Movimiento Cinco Estrellas, que es el mayor partido gobernante, había hecho una solicitud para cambiar unos aspectos de una propuesta que había realizado la Ministra de Justicia del país, Marta Cartavia, esto en relación a la reforma a la justicia. Dicha propuesta había sido aprobada por el Gabinete el pasado 8 de julio, pero se encontraba a la espera de la aprobación del Parlamento. Tras negociaciones, el primer ministro Mario Draghi logró llegar a un acuerdo sobre la reforma. De acuerdo a Draghi, el Gabinete aprobó por unanimidad los ajustes técnicos propuestos por el gobierno. El líder de Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, expresó que esta no era su reforma, pero que habían trabajado de manera constructiva para contribuir a mejorarla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, analiza opciones para que los trabajadores federales se vacunen contra el coronavirus. Con el fin de estimular la inmunización en los estadounidenses, la Casa Blanca anunció que ahora tanto trabajadores federales como contratistas deberán mostrar el certificado de vacunación o portar tapabocas. Además, se deberán aplicar otras medidas como el distanciamiento social y estar realizándose pruebas para detectar el coronavirus con regularidad. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han informado que los casos de contagio aumentan en el país, especialmente la variable delta, y que para combatirla es necesario trabajar en las medidas preventivas. Ellos recomendaron que sin importar el estado de vacunación de las personas, es recomendable usar el tapabocas, especialmente en los planteles educativos, y por ello se mencionó que al interior de las escuelas, profesores, estudiantes y visitantes deberían usar el tapabocas. En la provincia de Nuristán, en el norte de Afganistán, al menos 40 personas murieron y otras 150 se encuentran desaparecidas debido a inundaciones registradas en la zona. Además, las lluvias también han ocasionado innumerables daños materiales y, de acuerdo a Mohammed Sajid Mohammed, el gobernador de la provincia, hay al menos 100 casas destruidas y otras que están en riesgo de desplomarse. En la zona hay gran presencia de los talibanes, por lo que la comunicación ha sido difícil y se desconoce realmente cuáles son los resultados tras la tragedia, pero se cree que la cifra de muertos puede ascender. Por su parte, los talibanes han informado que ellos han trabajado en el rescate de los desaparecidos en la zona y que han destinado dinero para las labores de limpieza y para socorrer a los heridos. Pero las autoridades del país insisten en que los dejen ingresar a la zona para continuar con las labores de remoción de escombros y de búsqueda y rescate. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz.